Bien, vámonos de inmediato con el periodista Rafael Poleo. Rafael, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿no puedo? Tú has visto muchos cierres de campaña, hoy es el cierre de campaña de ambos candidatos. Los dos van a ser en Caracas. Termina esta campaña, vienen los días de reflexión que se llamaba antes y la votación el domingo. ¿Cómo estás cerrando esta campaña? ¿Qué estás observando tú? ¿Y qué pudiéramos esperar? ¿Algo inesperado o simplemente todo normal? Bueno, como con gran perficacia arrancaste tú este programa, lo que ya comenzó es la guerra interna del madurismo. Entre el sector extremo, el diablo cabello, y el sector moderado, el maduro y el golpe propio. Los dos hablan ya como quienes saben que perdieron las elecciones y que van a tener que entregar. Maduro, con una gran amplitud a través de su hijo, que ha resultado un político de cierto nivel, con muchas posibilidades, como jefe de ese movimiento que va a seguir al PSU, porque esto va a seguir en la política venezolana como un ínfugo, que es lo que llamo madurismo, a la manera del peronismo argentino, con menor intensidad, pero a la manera de... Entonces, ayer, anoche, Maduro echó por la calle del... Perdón, Diosdado echó por la calle del medio denunciando a Maduro como blanco. El hombre que ata con la camisa blanca, que significa amplitud. Yo no, yo no me he visto así, dice Diosdado. Yo acto cachaladrado porque la revolución es pasión. La revolución no es amplitud, pero de frente, con una posición absolutamente extremista. ¿Qué busca Diosdado con esto? Lo que ha venido buscando desde hace rato es ser el jefe de lo que va a quedar realmente del PSU, que es su segmento más radical. Entre otras cosas, más radical entre otras cosas, porque como el propio Diosdado, son los que más temen, los que no han podido encontrar un puente, una salida, no se les han ofrecido quizás, no han sabido encontrarla quizás, o un poco de cada una de estas dos cosas. No han tenido la habilidad o no han tenido la posibilidad de que les den un puente como el que les ha ofrecido Lula, como el que les ha ofrecido Petro, como el que les ha ofrecido también Chile. Son países latinoamericanos que no por casualidad están actuando coordinadamente para, o sea, estando dentro del segmento en que Maduro puede confiar y en el Maduro mismo puede confiar, estando dentro de ese grupo, no aprueban la idea del baño de sangre, sino que le dicen, tú lo que estás, no debiste nunca decir eso, porque eso no lo pueden hacer. De manera que ya el segmento radical de Diosdado Cabello va a una oposición dura y posiblemente cause algún tipo de disturbios cuando se completen los resultados del domingo que no pueden ser técnicamente, matemáticamente, humanamente, no pueden ser, sino adverso al reino. Esa es la situación que tenemos. Pero tú se desprende de lo que me estás diciendo es que Nicolás pierde y entrega la presidencia de la República. Sí, ya de eso lo han persuadido, porque uno a nosotros nos muestra la superficie, pero cuando los presidentes de Brasil, que vienen de América Latina, Colombia y Chile, todos alineados en la izquierda, todos, bueno, en la izquierda, en la derecha, ya eso perdió sentido, pero todos alineados en la posición que podemos llamar pro-revolucionaria, se manifiestan contra la actitud, contra la posibilidad del baño de sangre, porque en un momento, en un pequeño desvarío, amenazó Maduro, entonces ya eso indica que hay un acuerdo, y un acuerdo más allá, porque hay otro señor que se pronunció, que es Vladimir Paldrino. Paldrino, ya dijo, casi lo mismo que dijo Lula, casi copió sus palabras, el que pierde, se va, y el que ganó, se queda. Se lo admitió ya el comandante real de las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas, Padrino no ha permitido que en las Fuerzas Armadas le entre para nada, ni Maduro, ni Jorge Rodríguez, ni Diosdado. Y entonces eso lo convierte en el árbitro. Y el árbitro acaba de decir, espero que lo dijera el sector civil de lo que podemos llamar América Latina revolucionaria, que son Lula, Petro. Entonces, una vez que ellos se han pronunciado, se pronuncia el militarismo. Así es. El que pierda tiene que salir, para que él es el que ganó. Entonces, ya Maduro no tiene un aporte. En esto, la política americana ha sido sumamente capaz, sumamente fina. ¿Por qué estos árboles no se mueven si no se hubiera movido la gran bata de Washington? Es la que mueve el bó. Mira. Bien. Eso fue decisivo cuando ocurrió eso. Ahora, Diosdado, Diosdado, ¿por qué tiene esa conducta tan radical? Cuando a principios de este asilo, vamos a decirlo discretamente, pero la embajada americana solicitaba respaldo de personas como yo para Diosdado Cabello, porque ese era el hombre que iba a hacer la transición. Diosdado se mostraba entonces como el más moderado. Pero tuvo por su alianza con los militares narcotraficantes, que ya, por cierto, también pasaba, ya los retiraron. En ese momento, él era el que los representaba políticamente. Cuando ya ellos se definieron como narcotraficantes, ya Diosdado no se pudo desprender de esto, porque era su base de poder, de las fuerzas armadas, que entonces estaban matando a todos ellos. Ya no lo están. Ya la revolución se ha debilitado, la revolución ha fracasado, y en otro mundo, y en otro país. En ese país vamos a tener dos movimientos PSU, el moderado de Maduro y Jorge Rodríguez, y el radical de Diosdado Cabello. El radical va a ser de gente desesperada, que tiene la conciencia muy sucia, que aparecen, son los cruzos civiles, que aparecen por ahí, o ni siquiera son espilitares, sino como patones, que aparecen callando sacos de violencia, que aparecen como los torturadores, que aparecen implicados en asesinarnos, y sobre todo en actos de corrupción. Esos son los que van a estar conquistados. Fue un triste destino para quien, como les digo al principio, este siglo parecía como el hombre que podía humanizar la revolución y democratizar. En otras palabras, la revolución se quedó la original, o la primera, con Chávez, y una segunda, que va a un proceso electoral y va a respetar las elecciones, y Venezuela, en cierto sentido, se comienza a caminar el sendero democrático. Breve pausa, y al regreso responde Rafael Poré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!